Los nuevos Blazing Crunches con queso picante son tan sabrosos que tuvimos que hacerlos muy crujientes. ¿Para qué? Para cuidar que nadie pruebe de los tuyos. Sonido de alta frecuencia contra el frecuente hurto entre hermanos y decibeles que delatan que tu roommate es más amiga de lo ajeno que tuya. Nuevos Blazing Crunches con crunch delator. Crujiente queso picante. Crujiente queso picante.